¡Hey muy buenas a todos chavales! Aquí os traigo un nuevo vídeo, y bueno, hoy estamos de nuevo en Pokémaster Y chavales, ¿qué hay hoy? Así Hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente hoy Mirad, esto quería mejor así Hoy, ¿qué vamos a hacer? Simplemente hoy lo que vamos a hacer es coger Y podemos ir a picar O podemos... No sé qué es aquello Oh, parece que tiene una señal wifi ¿Me buscará? ¿Me va a buscar? No, no me ha buscado No me busca, no me busca Y eso chavales Lo que puedo hacer es coger Y como ya tenemos aquí En la casa de Sergio Madre mía, se me ha dado miedo Aquí la de Javi Y mirad, ahí es de César, se está haciendo una Como dije en el anterior vídeo Y que le mando hoy también saludos Y pues... Mirad, aquí una piedrecita ¿Cómo se llama? Aquí está, un fragmento de piedra de hoja Que me tiene que enseñar yo también a hacer un fragmento de piedra de hoja Y tengo que... Más bien no es hacer Es coger y... Y tío Y ya que... Y ya que... Tengo todo el fragmento Y estoy jugando a Pokémon y todo Pues... Tenerlo bien Todo bien Eh... Chavales, voy a hacer una cosa, eh Voy a hacer una cosa Y claramente yo... Yo voy a coger... Voy a coger tierra de aquí Voy a coger la tierra de aquí Simplemente voy a coger tierra de aquí Le voy a quitar de en medio para que se vea todo bien Y pues... Lo que vamos a hacer hoy es... Ir a... Madre mía, otra vez se me ha olvidado poner el cronómetro, tío Es que me di cuenta después Cuando ya empiezo Pues me di cuenta de que se me ha olvidado poner el cronómetro Bueno Eh... Vale, todo quitado Esto lo voy a quitar Creo yo También Esto también lo voy a quitar Bueno, esto lo trago aquí Eh... Y esto, pues... Voy a dejar una altura... Vale, voy a quitar esta Esta altura Esta altura la voy a quitar Y pues... Chavales, mirad Eh... Con el regalito que nos dio de César Eh... Ayer Que nos dio, bueno, el otro día un regalito Y... Pues... Lo que vamos a hacer es... Hacerle también un regalo para él Un regalo para él significa Eh... Yo le di cositas En el anterior vídeo Le di regalitos Le di dos regalitos Y pues... Digo... Pues ya que se ha hecho Y... Y siempre me comenta y todo Pues le voy a dar regalitos Así que... Mirad El regalito Va a hacerle un caminito Hacia mi puente De mi puente a su... A su casa Es decir, su casa es esta Le voy a preparar todo esto muy bien preparado Y le hacemos un puente Hacia su casa Eh... Vale Eh... Cogemos esto, esto Y esto Y esto Vale, esto lo vamos a tapar Lo tapamos Lo tapamos Vale, lo tapamos Y ahora Pues... Su casa está A este bloque Este bloque Vale Pues esto Esto lo tengo que tapar Y voy a construir un... Lo que viene siendo Un tipo puentecito Para... Para que él Pueda... Si quiere pasar por él Para si él quiere pasar por el puente Pues que pase por el puente Esto lo tengo que tapar también Esto de esta mina No llega muy lejos No No llega muy lejos Por lo tanto Esto lo tengo que tapar Eh... Lo voy a tapar así Para que... Por si pico Por abajo de esto Pues... Vale 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 Y voy a comer Un momento de nada Y esto Se lo voy a poner Bien Se lo voy a hacer todo bien Vamos a ver Si, si, si Y pues esto Es... Uno Dos Tres Hasta aquí Uno Dos Tres Vale Pues esto Lo voy a tener que quitar Vale Se me ha acabado la pala Menos mal que tengo otra pala Vale Para que él Ya que yo le he hecho el regalo Y él me ha hecho ese regalo Para que él también disfrute La verdad Para que él también disfrute Y pues... Vamos a hacerle un regalo Que va a ser... Esto como así 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 Para que esté todo igual Vale Eh... Él irá a hacer algo ahí Algo extraño O no sé Vale Lo que voy a hacer Es coger Y construirle Aquí lo siento Si de César Si es tuyo Pero Te voy a hacer Esto Mira lo que te voy a hacer Vale La piedra Bien Por la piedra Esta Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde la solté? ¿Dónde solté? Esto lo solté aquí Y esto Y... Vale Y voy a hacer Más Tengo que coger esto Y aquí más Piedra refinada Y... No sé Cómo hacerlo Si hacerlo de piedra refinada O piedra Vamos a hacerlo De esta piedra Vamos a hacerlo De esta piedra Y tengo un montonazo Pues así que Vamos a salir de aquí Vamos a ir Por el puente Hacia la casa Del suscriptor Que es de César Y pues Ya que vamos Hacia su casa Vamos a dejarle Un puentecito Bien hecho Ya que Me ha regalado Me regaló Todo Todo En el capítulo anterior Así que Tío Le tengo que hacer el favor Y Ya que me ha regalado eso Y el suscriptor Pues le voy a hacer un puente Un puente Pero bien hecho Bien hecho Ahí Vale Esto lo voy a quitar Esto 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 Y cuando vean Por ejemplo Sergio y Javi ¿Qué es esto? Madre mía Lo ligero que se ha picado Vale Vale Quito todo esto también Vale Vale Y ahora esto Se lo voy a dejar En condiciones Cosa que es Así Eh 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 Aquí Esto aquí Voy a hacer una cosa Tal que así Así Sigo por aquí Esto se lo voy a poner De De ladrillos Esto se lo voy a poner Aquí de ladrillos Eh Aquí voy a quitar esto Y voy a poner esto Eh Vale Los pokémons son muy pesados Pero no saben Que son nivel 3 Y que yo soy Nivel 53 Y le gano en un momento Así que No se dan cuenta todavía Vale Vale Pues Hago esto Y hago esto Y pues Esto lo voy a poner A una misma altura También Así que Lo voy a poner Todo más o menos A esta altura Voy a quitar Toda la tierra Voy a tener Muchísima tierra Pero bueno Es lo de menos La tierra es lo de menos Después la tiro O la quito Lo que sea Y Y ya está Madre mía Tío Madre mía Eh Aquí Pues pongo esto 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 Y esto Y esto Y aquí Pues de nuevo Hacemos Así Vale Yo no Es que tío Quiero que quede bonito Pero no quiero que haya Ningún Ninguna planta de esta Ni nada Vale 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 Eh Si Vale Vale Ahora aquí Esto lo quito Lo quito Esto también Ya verá cuando De César lo vea Vale Así Así Vale Pues Esto así 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 De César lo vea Cuando de César lo vea Va a decir Madre mía Muchísimas gracias Y me lo va a poner Seguro que por comentarios Tío Es que Es que me lo espero Me va a decir Que muchas gracias Y me lo va a pedir Me lo va a decir Por los comentarios Madre mía Queda muy bien Queda muy bien esto Como se lo estoy dejando Queda muy bien A ver si pongo ahí Uno Dos Tres Cuatro Vale Me haría falta más Así que Como esto tengo de sobra Vale Esto lo hago así Fácilmente Y esto lo voy a quitar todo Y pues Le voy a hacer El caminito El caminito De César Para que le quede bien Para que quede bien Y pues Se voy a hacer Diferente al mío Pero Bueno Va a ser Total Va a conectar Al mismo sitio Y Pues vamos a ver Cojo esto Vale 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 Y pues Mirad el caminito Que le he hecho El de César Mirad el caminito Que le he hecho Se lo he dejado Todo libre Sin nada Aquí no va a haber nada Y esto lo voy a quitar Para que quede Todo igual A la misma altura Y esto incluso Se lo voy a tapar Así 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 Y así Esto lo quito Que además queda más bonito Creo yo Si queda más bonito Incluso Si queda más bonito Pero esta parte La voy a dejar así Vale Así 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 Vale Vale Construyo todo esto Construyo todo Esto Vale Eh Voy a A Vale Hacer esto Vale Esto así Esto así También Para dejarlo todo bonito Y pues Esto Tal que así Madre mía Mirad como le he dejado La zona de César Y Mirad también Que Que Voy a dejarle Es que le quiero dejar esto mejor Pero no sé si voy a tener No sé si voy a tener Pero bueno Le voy a hacer Se lo voy a dejar así Realmente Voy a hacer uno más Vale Y pues Voy a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Eh Como una cosa que conecte a A mi puente Para que Él también esté más contento Vale Una cosa tal que así Vale 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 Que la casa de Javi Por mi la relleno También De Vale 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 Este video Se va a titular Haciéndole un puente A un suscriptor Más bien Creo yo Que se va a llamar así Bueno Haciendo Una conexión A su casa O algo así No sé Eh O No sé No sé Ya veré Como se va a llamar Pero voy a rellenar Todo esto De La casa de Javi Para que esté todo igual También Y hacemos ya Dos cositas Madre mía Parece que En vez de hacer Cositas para nosotros Vamos a hacer Cositas para los demás Vamos a hacer cositas Para los demás Así que Mirad Esto también Esto Lo voy a poner Y lo voy a dejar No Esto no Así no Este Aquí Este no es Es este Lo dejo Lo pongo así Y lo pongo Lo pongo así Para que quede mejor Y la diría mejor hasta aquí Pero es que no tengo bastante No tengo bastante Tío Mirad Mirad como queda Mirad como queda Y Para que quede mejor Esto lo hago así Y esto lo hago así Vale 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 Y este lo voy a hacer Lo voy a hacer hasta aquí Lo voy a hacer hasta aquí Chavales Esto va hoy De mejorar La zona Esto va hoy De mejorar La zona Así que Madre mía Que he gastado Casi toda la tierra Casi toda la tierra Que he cogido La he gastado Casi toda la tierra Que he cogido La he gastado Madre mía Tío Madre mía No me lo puedo creer No me lo podría creer Y esto Y una cosa así Y esto así Así Y bueno Así Ahora sí Ahora sí Ahora sí que sí Vale Vale Hago esto también Bien Esto también Y esto Vale Me estoy quedando ya Sin tierra Vale Madre mía Madre mía Madre mía Chavales Me he quedado calloso Vale Porque es que Estaba pensando En cómo Terminar de hacer esto Porque Vaya tela Todo lo que he hecho En el momento Vale Esto lo voy a hacer así Eh Así 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 Y uno más para abajo Hacer Este así No me va a dar No me va a dar No me va a dar Ni de coña Ni de coña me da Ni de coña me da Así que Y uno Así que Voy a quitar Esto Esto Y esto Me hace falta tres Eso es lo que voy a poner O dos Y ya está Madre mía Todo lo que he hecho En el momento Y para dejarlo Todo bonito Y esto Esto lo voy a quitar Esto lo voy a quitar Y estoy mejorando la zona Es una mejora de zona Y esto igual Esto igual Lo voy a quitar No tengo pala No tengo pala Pero Creo que me voy a hacer Unas palas Eh Si tengo para hacerme Una pala Eh A la casa de Javi En un momento ¿Dónde tiene Una mesa de crafteo Tío? ¿Dónde tiene Una mesa de crafteo? Eh Eh A la casa de Javi Y me hago Una pala de Piedra mismo Me hago una pala de piedra Hago así Y hago así Le cierro la casa Voy a mejorar Toda la zona Vamos El vídeo se va a llamar Eh Mejorando la zona De nuestras casas Vale Vale Se va más lenta Claramente está Pero Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Para dejar toda esta zona Más bien Vale Esta Igual Hostias Que hemos cogido Los cultivos de Javi Hostias Soy tonto Tío Soy tonto También Hemos cogido Los cultivos de Javi Así que esto Ya se queda así Esto ya se queda así Y mirad Se vale Como lo he dejado Todo Mirad Todo plano Todo liso Nivel 46 Tengo plano Todo liso Y este Me da miedo El Gasly Me da miedo Madre mía Ese me ha dado miedo Me ha hecho gracia Y me ha dado miedo Lo mismo Vale Pues Cojo Y Me voy para mi casa Madre mía Todo lo que he hecho En un momento Madre mía Todo lo que he hecho En un momento Y hoy Estoy honrado O soy ¿Qué me pasa? Que no sé Hoy estoy De buen humor Y de todo Vale El fragmento Hostia Mira Tengo más Tengo más Y le voy a poner A la casa Madre mía Otra vez para allá Mirad Chavales Eso ya es otra cosa Mirad Esa parte La tengo que quitar Y dejarla mejor ¿No? Porque eso ya Es otra cosa Y está muchísimo Vamos Que está muchísimo mejor Y bueno Vale Esto Esta piedra No sé qué hace aquí Vale Este nivel Que padre contigo Si te hago así Que hay que renunciar A ver Vamos a ver Placaje Vale Madre mía Eh Fortaleza Ah No le hace daño Pero este Con Vale Este no se le va a querer acá Voy a usar Shory Thor Vale Vale Que él ha hecho No ha hecho nada Que ahora hago yo así Se va a tomar Por culo Esto igual Para nivel 2 Lanza llamas No mato a la primera Cuchillada Eh Cuchillada Eh Fury Dragon Y es que Da igual lo que use Arañazo Mira Incluso arañazo Me lo cargo de un toque Nivel 1 Nasa llama Madre mía He ganado la batalla No sé qué Me han dado No sé cuántos foquedores Esto Lo voy a quitar Voy a poner Esta zona así Esta zona La voy a poner así También Esta zona Esta zona La pongo así Y mirad Todo lo que he hecho En un momento Hoy Le he hecho aquí A De César Un Un pequeño Yo tío ¿Por qué son tan pesados? Tío Fury Dragon No lo hago nada Apenas Eh El lanzallama Hostias Me lo he cargado De un toque Madre mía Me ha dado sed Algo Bueno Champiñones Eh Voy a ponerle Esto aquí Para que quede mejor Vale Aquí 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 Y aquí Y A Javi Le voy a poner esto Así A ver si le gusta Yo se lo voy a poner De una manera Si le gusta Pues Vale Eh Puedo hacer Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Tengo para ocho Vale Así se queda mejor ¿No? Y ahora Le puedo hacer Un caminito Hacia allí Y otro caminito O hacia aquí Está chulo Está chulo tío Y chavales Yo creo que aquí Voy a hacer el vídeo Y ya que No se que hacer mas Lo que puedo hacer Es hacer entrenar Los pokemon Pero es que no me acuerdo Como se llamaba Yo pongo Zona level Y no No me acuerdo No me acuerdo Un momentito Voy a ir al spawn No he puesto malamente Un momento Barra Spawn Joder De donde no es Spawn Y al spawn Y vamos a ver Bueno voy a ponerlo bien Vale 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 Eh Voy a ver si por aquí Hay algo Para saber Donde es Esto que Laboratorio Sentirlo Adam 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 Los avances tecnológicos Fácilmente A veces Se lo digo a mi mujer Al oír Si mi mujer Porque la gente Se sorprende eso Eh Madre mía Está chulo Madre mía Eh Allí No se que es Pero No es Si es Zona level Zona de lucha O algo así Eso que lo llevo yo mismo Eh Vale Disco de servidor El disco Podrá hablar con todos los usuarios De Pokémon Ver las últimas noticias Del servidor Prendiendo a prueba de Star Y más importante Podrá reportar bugs User Puede decirnos tus dudas Y un Star Intentará ayudarte Vamos A que espera Únete Madre mía Unlock Con mis poderes Logré desbloquear A tus Pokémon Madre mía Pues la verdad Es que Esto está muy bien Muy bien Muy bien hecho Y Chavales Aquí voy a dejar el video De hoy Aquí voy a dejar el video De hoy Ya que No se que hacer más Y me voy a ir a Mi casa A Rajón Y chavales Con lo que hicimos En el anterior video Que mirad Como he dejado mi casa Está muy chula Aquí la dejo De nuevo Y bueno Chavales Aquí os voy a dejar el video De ahí comentar Si se agradece Suscribirse Para más videos De Pokémon Y bueno Hasta el siguiente video Adiós